Aquí presentando el BBL del negocio de la Comunidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Vázquez, soy Ejecutivo de Venta de Dillers Mindhouse aquí en el Cuseburoso. ¿Cómo fue el inicio del negocio? Bueno, esto es un dealer que desde hace 15 años atrás comenzó como un dealer pequeño y pues durante el tiempo, desde estos 15 años, hemos crecido y hemos evolucionado hasta que ya tenemos dos dealers. ¿Cómo fue el desarrollo del negocio? Poco a poco. Se comenzó poco a poco, comprando autos, vendiendo autos de primera calidad y así poco a poco vamos creciendo y creciendo hasta que gracias a Dios estamos donde estamos. ¿Qué ofrecen negocios a la Comunidad de aquí? Pues mira, aparte de que ofrecemos autos de primera calidad, también pues el problema es ayudar a la comunidad, el deporte, ahora mismo como ustedes hacían las asignaciones y en todo ese tipo de cosas porque ya que son clientes de nosotros, nosotros también somos clientes de ellos. ¿Sabes? De parte y parte nos comunicamos, nos ayudamos en las cosas que necesitas, nosotros siempre aportamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.